¿Listo para tu aventura en el Camino de Santiago? Comienza conociendo tu compañera de viaje, la bicicleta Megamo Natural 30. Una bicicleta fácilmente ajustable para un viaje cómodo y seguro. Cuadro de aluminio. Horquillas RockShox. Ruedas de 29 pulgadas. Cambio de 11 velocidades Shimano con monoplato y frenos Shimano hidráulicos. Viene equipada con un pack preconfigurado especial para el Camino de Santiago con alforjas y bolso de manillar 100% Waterproof. Dispone de kit de reparación esencial para cualquier imprevisto durante el viaje, así como casco y otros accesorios. Con la bicicleta Megamo Natural 30 estás completamente equipado para emprender tu viaje en el Camino de Santiago. En Santiago Waze somos especialistas en el Camino de Santiago y trabajamos a diario para ofrecerte un viaje único e inigualable.